El rap malandro no solo escribió sobre pizza en estudio, es demostrar lo que escribes en la calle. Soy malandro, desde cuando, ando con pura gente que no sabe falla. Soy malandro, desde cuando, y sin llegar el día en que te vamos a topar. Soy malandro, desde cuando, ando con pura gente que no sabe falla. Soy malandro, desde cuando, y sin llegar el día en que te vamos a topar.